Hola amigos que tal como están bienvenidos una vez más a otro vídeo de agricultura quiero darles las gracias por su apoyo ya que ayer por la tarde llegamos a los 5 mil suscriptores gracias a dios pues vamos avanzando poco a poco y gracias a su apoyo eso nos motiva a seguir subiendo más contenido y pues cada vez pues se va viendo el interés de ustedes de aprender con respecto al manejo de diferentes cultivos y como lo que es el cultivo de tomate bien ahora vamos a hacer algo muy interesante como lo es la preparación de un bactericida fungicida casero que nos va a dar buenos resultados y cuando debemos aplicar esto cuando tenemos este problema vean es un problema muy serio en el cultivo de tomate o si ustedes en su huerto tienen sus plantas de tomate y presentan marchites o amarillamiento es problema bacteria hongo y hay un ingrediente casero que debemos mezclarle para controlar este problema vean aquí el problema tan grave que tenemos tenemos varias plantas con marchites yo quiero hacerle la prueba yo ya lo he comprobado y me ha dado buenos resultados al momento de mezclar este ingrediente casero y ahora pues se los voy a enseñar y hablamos nada más y nada menos que de la lejilla este es un ingrediente que casi todos tenemos en casa se utiliza mucho en la ropa mucho en la limpieza y ahora pues vamos a colocárselo a nuestras plantas como un bactericida fungicida ya que su potente acción contra bacterias nos va a ayudar a bajar esa incidencia de bacterias en nuestros suelos y también pues le vamos a dar vida a esa planta porque le vamos a ocasionar daños a esa bacteria o hongo que tenemos en nuestra planta así que veamos cómo lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a disolver con qué cantidad de agua y cantidad de lejía que vamos a utilizar les voy a hacer una demostración en proporción pequeña para estas personas que tienen sus huertos y necesitan una proporción pequeña pero también les voy a dar el dato por si ustedes lo quieren aplicar ya en bombas de 18 litros para que puedan aplicarlo a cultivos extensos como estos vamos a llenar un litro de agua y yo tengo acá una copa con medida vean le vamos a colocar 40 ml a un litro de agua y para bombas de 18 litros podemos utilizar lo que son cuatro bolsitas que traen 200 ml cada bolsa ya lo tenemos lleno lo vamos a agitar bien para luego aplicar yo lo voy a agregar sin el atomizador porque tira muy fino y nos va a costar más bueno y ahorita vamos a hacer lo que es la práctica en esta parte donde tenemos más daño como pueden ver tenemos mucho daño en esta parte así que vamos a dejar plantas que no le vamos a colocar para ver la diferencia en un par de días vean esta parte está completamente marchita así que vamos a empezar desde acá vamos a colocarle un promedio de 25 a 30 cc por planta recuerden que esta aplicación la vamos a hacer vía drench o como dice un buen agricultor tronqueado es decir al pie del tronco de la planta y se lo vamos a agregar porque es en la raíz donde tenemos el problema vean acá le coloque a cinco plantas que están completamente marchitas y vamos a dejar este surco de abajo sin colocarle para que ustedes vean la diferencia en un par de días como va a estar las plantas ya se van a ir recuperando porque ya le hemos hecho una acción a esa bacteria y su reacción va a ser bajando su impacto a la planta y es ahí donde la planta va a empezar nuevamente a agarrar vida y así es como podemos recuperar una planta ya marchita ya les voy a mostrar cómo se va a ver en un par de días para que vean los resultados bueno amigos y ahora ya son dos días de que aplicamos el bactericida fungicida con el ingrediente casero así que vamos a comprobar lo efectivo que es vamos a ir a ver ahorita las plantas a las que se lo aplicamos para que vean cómo se ven vean estas plantas están sanas estas no tenían daño alguno vean la diferencia empezamos a aplicar de aquí hacia adelante logran ver la diferencia se ve un poco estresada la planta pero se ve que se va recuperando vean como pueden ver todavía se le ven un poco marchita las hojas de abajo pero vean los brotes de arriba se ven más vivos se ve que está cobrando vida va este es el surco que le colocamos el ingrediente se recuerdan que les dije que iba a dejar el surco de abajo sin agregarle para que fuera el testigo vean vean la diferencia si pueden pueden atrasar el video para que vean el día que aplicamos como se veían los dos surcos ese día los dos se veían marchitos y ahora la diferencia es bastante significativa vean este producto lo podemos usar también de forma preventiva a partir de los primeros 15 días después de que hemos trasplantado nuestra planta de tomate ahora si ya tenemos daño ahora si ya tenemos daño con mucha más razón podemos aplicar esto cuando tengamos el daño vamos a hacerle dos aplicaciones en una semana y de forma preventiva y de forma preventiva podemos hacer una aplicación al mes o a los 22 días vean el notable estrés que la planta ha sufrido por el daño de la bacteria pero se ve que está reviviendo nuevamente esta planta como pueden ver el cuaje ya no es tan uniforme por el daño y aquí es donde debemos agregarle aminoácidos los aminoácidos nos desestresan nuestras plantas y vuelven a tomar esos nutrientes que ellas necesitan estén pendientes porque también les tengo como hacer un fertilizante foliar alto en aminoácidos con ingredientes caseros bueno amigos así que ya saben si quieren recuperar su planta de tomate con marchitez con daño de bacteria u hongo acá está esta opción pueden utilizarlo en sus huertos y en cualquier planta que presente marchitez así que hasta acá llegamos con este video no olviden suscribirse si son nuevos por acá para que estén pendientes de más contenido como este nos vemos en un próximo video